La guerra ha comenzado. Y ellos nos superan en armamento. Director Fury, llegó a la hora. ¿Trae una misión, señor? Trata de integrarme al mundo. Trato de salvarlo. Doctor, lo necesitamos. ¿Y si digo que no? Lo convenceré. ¿Qué está pidiéndome que haga? Se llamó la iniciativa, Vengadores. Dijeron que yo no califico. Al parecer soy... ¿cómo era? Voluble, soberbio y no trabajo en equipo. Creo que hay que separarlos. ¿Qué tan desesperado estás? ¿Qué le unes a estas criaturas desdichadas para defenderte? Por ti me siento muy desesperado. No somos un equipo. Somos una bomba de tiempo. Nunca entrenamos para algo como esto. Chicos, la fiesta viene conmigo. No somos una bomba de tiempo. 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 No somos una bomba de tiempo.